yo no sé qué pasa con ella porque yo no sé qué pasa porque yo nunca nunca pasado me ha pasado con ella entonces cuál es tu acercamiento con ella no porque ella tiene 17 años yo no sé que ella ella se ha casado No, ella no se ha casado. O sea, ¿tú crees que quieres hacer un gato? Ella no se ha casado. ¿Qué? ¿Un gato? ¿Tú crees que quiere hacer un gato ese día? ¿Dónde tú eres un gato ese día? Digo yo, porque el día quiere decir que yo estoy con ella. Tus parientes dicen que es una cosa, pero la madre es de Mérdis, que sí. Que lo ha hecho. ¿Dicen ellos? Sí. ¿Yo no tuve nada que ver con eso? La verdad que yo nunca tuve que ver con ellos. Están desde el sábado, tranquilo. Desde el sábado creo que dice. ¿Que dónde tuvieron? De la Laguna de Fortes. ¿Y los familiares que dicen? y por qué te llamas y por qué te acusan tú sabes, es un delito que yo no cometí tú sabes, yo me enojo ¿qué ha llamado tu lazo a la autoridad? ¿qué ha llamado tu lazo a la autoridad? que me ayuden con eso porque yo no soy culpable de eso eres inocente yo soy inocente ¿por qué tú no la has tocado a ella? no, tú sabes que ella es amiga mía tú sabes, y cuñada ¿cómo yo voy a hacer una vaina así? ¿por qué es acercamiento contigo? ¿por qué se le debe? es que aún contaron en ella no sé ¿y ella qué dice de eso? ella no dice nada porque yo no hablaba con ella ni nada, ni con nadie, ni con los papás de ellos, ninguno ¿lo de Manuel qué es tu nombre? lo de Manuel y Maite ¿de qué aceptó él? que no, yo no he tenido nada con ella ¿de qué aceptó él? la laguna de Pallada de Costa, en el yo vivo ¿cómo se llama ella? no es igual que yo se llama ella